¡Aplausos! Yo siempre he sido el gallito más chulo de los corrales Armando el pollo metido en todos los berenjales Y cuando las gallinitas se me acercaron coquetas La vida más zorra y más vieja me picó la cresta Descubrí que además de gallitos hay buitres y cocodrilos Tiburones, lagartas e incluso un cabrón de mosquito Dispuesto a picar cada vez que abro el pico Y es que ahora que me dedico a cantar en diez mil lugares Bueno, para qué os voy a engañar, sobre todo en bares Había empezado a olvidarme de mi egocentrismo Y hoy descubro que tengo un afán, pero de protagonismo Maldita, tú es tan parallito ¿Qué importa que te cacaré? Si luego al salir del garito El día siempre amanece Y a ti, ¿qué te dicen poeta? Por asumir tus pecados Dime qué harás cuando sepan que están equivocados Que el aplauso es manjar para el ego Y me da que tengo sobrepeso Si los gallos salen de los huevos Tendré que ir a muerte con un poco de suerte Sabré lo que merezco Porque ahora que me dedico a cantar en diez mil lugares Bueno, para qué os voy a engañar, sobre todo en bares Había empezado a olvidarme de mi egocentrismo Y hoy descubro que tengo un afán Pero de protagonismo ¡Gracias! ¡Gracias!